No puedo escuchar la radio No sé recordar lo que oíe por tú y yo Cada canción, cada emoción, cada palabra Me sale dentro del sol Es lo que tiene mucho Yo quiero la vida mía, te lo puedes, ser liberarte Y el paso se te lo haces Te lo puedes, te lo puedes, te lo puedes, te lo puedes Te lo puedes, te lo puedes Te lo puedes, te lo puedes Me falta la capacidad ¡Suscríbete! 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 Como invitada especial en esta gira, quiero que salude la vela y la guitarra.